quiero que haga un degradado entonces lo dejo marcadito vale, y en color 1 selecciono y voy a seleccionar por ejemplo un color azul, y le doy a aceptar y le doy a ok el programa lo que ha hecho es ir de un color azulado a blanco pero si no me gusta por ejemplo ese blanco como queda pues yo puedo darle otra vez doble clic aquí y en color 2 que está puesto el blanco pone el otro azulado, por ejemplo si yo me apeteciera le doy a aceptar y ok y si te fija el programa ahora yo bajo aquí arrastro un poquito y le puedo cambiar los colores voy a arrastrar un poquito más y lo dejo así, si yo quisiera dejarlo de esta forma, ya te digo cuando veas tu este video tutorial simplemente es para que te hagas una idea de todas las posibilidades que tienes con este programa, de acuerdo esto que está aquí de color amarillo también le puedes cambiar el color como te dije le das doble clic y aquí en color 1 debes de tener el color el color perdona que me equivoqué si pico en color 2 está el amarillo porque primero empezaba de blanco a amarillo y si no te interesa amarillo y lo quieres dejar por ejemplo de un colorcito azulito pues le das a aceptar y le das ok y aquí te aparecería así de esa manera ¿de acuerdo? eso como tú lo veas ahora bien si yo pico aquí en página siguiente mira lo que ocurre que febrero no está igual de configurado que como enero está diferente y como podría yo arreglar todo esto que yo quiero que sea azul en todos los meses pues amigo hacemos lo siguiente picamos en extras y guarda la página del calendario como una plantilla picamos y voy a guardar por ejemplo aquí voy a llamar la video imagen y le doy a crear plantilla ahora el programa ha creado la plantilla le doy a aceptar ¿de acuerdo? otra cosa todo esto que te digo aquí lo puedes cambiar puedes cambiarlo muchas cosas con el programa el programa es la verdad para ser gratuito está bastante bien muy bueno aquí puedes ajustar aquí puede tiene un modo de guía por ejemplo una guía horizontal como verás aquí aparece después puedes poner una guía vertical para que tú puedas trabajar mejor etcétera 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 ¿de acuerdo? yo creo que este programita está interesante de tenerlo porque incluso después también lo podemos aprovechar para trabajar voy a quitar las guías para trabajar con Adobe Photoshop etcétera etcétera mira vamos a hacer el ejemplo ah por cierto ves que aquí pone un 25% pues si ponemos 100% si le mandáramos a imprimir todo esto este sería el tamaño original para del calendario para tenerlo en tu casa o sea que este sería el tamaño que saldría el calendario para ponerlo en tu habitación etcétera este sería el tamaño original el 100% de la escala ¿de acuerdo? entonces ya para ir terminando el video tutorial para que no se nos alargue mucho lo siguiente yo voy a decirle archivo nuevo y voy a crear vamos a poner otra vez el calendario 2008 y voy a poner aquí calendario 2008 final y le doy a guardar y voy a seleccionar otra vez el calendario tal cual lo tenía antes como calendario mensual le doy a siguiente le doy a 20 por 30 nuevamente le doy a siguiente ahora él está creando ahora mismo va a crear todas las plantillas desde enero hasta diciembre eso tarda un poquito dependiendo de tu microprocesador y aquí aparece video imagen que es la plantilla que yo acabo de crear hace un momentito y la guardé ¿te acuerdas? pues le voy a decir que use esta plantilla como modelo él ahora mismo está creando mira fíjate aquí donde pone creando página de calendario 2008 diagonal 7 diagonal 8 porque está creando todos los meses de acuerdo se están creando los meses y ya está y ahora fíjate página siguiente febrero página siguiente marzo página siguiente abril y así con todos los meses y si no te interesa y tú por ejemplo en el mes de abril quieres cambiar esta foto y poner otra pues nada le damos a abrir imagen y aquí pondrías por ejemplo esta foto le darías ok y de vez de aparecer aquella foto que vimos antes aparecería esta de acuerdo yo creo que el programa está bastante bien y ya eso es cuestión tuya de que lo pruebes y ya simplemente nos quedaría por guardar nuestra imagen pues iríamos a archivo y guardar página como imagen y aquí seleccionamos por ejemplo bmp jpg png diferentes formatos y simplemente le pondríamos el nombre abrir 2008 y ya está lo guardaríamos ya esto quedaría guardado para después imprimirlo cuando tú quisieras o también si quieres puedes por ejemplo en el archivo imprimir y aquí pues pues mandarías a imprimir los meses que tú quisieras que no te que quieres imprimir el mes de enero de 2008 pues picas aquí el 1 pica en estos dos botoncitos y lo pasas para acá ¿qué quieres imprimir febrero? pues así páginas editadas páginas para imprimir después sigues en siguiente seleccionas la impresora etcétera 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 ¿de acuerdo? pues eso es todo un saludo para todos